Nada estudié para hacer un diablo la calle Quien me educó, sació mi diversión, mis vicios y de acción Y gracias a sus secretos me desveló Y siendo un pobre diablo continuaré Y si esto es estar loco, yo lo conseguiré Pocos consejos sirvieron para aprender Tuve que tropezar y ponerme solo en pie Y de nuevo en la cuchilla tropezar y no caer Me sirvió para ir dos pasos por delante Y no preguntes al diablo si quiere ir al infierno Por supuesto que sí, de locuras me alimento No quiero pertenecer al mobiliario urbano Os mío, os observo, hijos de perro humano La falta de dinero Agudiza el ingenio, tampoco no se vive Con mucho yo estoy muerto En las aceras, mi escenario diario Días con papel de protagonista Días de secundario De techo las estrellas, asfalto mi colchón Y sinónimo de ira, decepción No preguntes al diablo si quiere ir al infierno Por supuesto que sí, de locuras me alimento No quiero pertenecer al mobiliario urbano Os miro, os observo Seré domesticado Y sinónimo de ira, decepcion